¡Adiós! 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 Un reque no está bravando Se escucha la espanta perro Un valiente sabanero El pelo lo está montando Muy cerca del bramadero Extendida una vaqueta Se respira la emoción De la fiesta de mi tierra Pegado como un masate Del cuero del animal Se defiende con honor La tradición Herencia de nuestros viejos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!